Le cuento que Moody's reiteró que Petróleos Mexicanos se encuentra al borde de perder su grado de inversión en un análisis de la compañía de calificación en el que habla sobre el estado del sector energético en América. Resalta que Pemex es una de las cuatro compañías petroleras en el continente que se encuentran en esta situación. En junio, Moody's modificó la calificación de la empresa productiva del estado de BAA3 con perspectiva negativa. En su análisis, la entidad explicó que un emisor que cae en las calificaciones especulativas pierde la posibilidad de entrar a mercados que ofrecen mejores condiciones de financiamiento, además de que están sujetos al riesgo de que los tenedores de sus bonos los vendan. Sin embargo, Moody's también señaló que si Petróleos Mexicanos logra mejorar su capacidad de financiamiento interno y alcanzar un crecimiento moderado de su producción, podrá frenar una posible reducción de su calificación crediticia. Estamos a la espera de que hagan el análisis no solo Moody's, también Standard & Poor's, también Fitch y por supuesto HR Ratings con respecto a lo que está plasmado en el paquete económico 2020, sobre todo en la ambición de que se incremente la plataforma productiva a 1.900.000 barriles de petróleo para el próximo año.